Ahí sonriendo, ya sabes, vamos a correr mi hermano Nada de sentarse, corremos en línea recta mi hermano Vamos, brazos arriba, uno, dos, tres, corremos, corre Allen Vamos, arriba, brazos, arriba, y corre, corre, corre ¿Todo arriba? Sí, sí Bien, Alancita Alan, Alancita Bien hermanito lindo, ahí, prepárate para aterrizar, ya sabes que frenamos y corre cuando tocas ese piso Ahí, excelente, ve frenando un poquito más, ve frenando un poquito más, prepárate para correr mi hermano Eso, excelente Alan, muy bien mi hermano